El chaski boliviano, el hincha número uno de Bolivia Bolivia, 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 Bolivia La verdad muy contento, habla Daniel Aliega Forges, el chaski boliviano 26 años acompañando a la selección ¡Fuerza Bolivia! ¡Potente! ¡La Bolivia nos llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo ¿Cuál es la sensación del chaski cuando Bolivia triunfa? La verdad, mucho corazón Ese momento me vuelvo loco La verdad muy contento, y más que un boliviano se me acerque en otro país Y obviamente me reconocen por la identidad nacional que tiene la bandera Y mucha gente cuando me ve palpita, y ese es mi mensaje Es un buen mensaje para todos los hinchas bolivianos Es un representante de nuestro país, de nuestro fútbol Y me parece bastante bueno La verdad me parece muy interesante su personaje Me alegra mucho que haya personas así Y que apoye siempre a nuestra selección, sobre todo Arrancar ese grito a los bolivianos en un país extranjero De decir, ¡Fuerza Bolivia potente! No lo olvides Hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte Suscríbete aquí